Desde la mañana, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, acudieron a la Secretaría de Gobernación. Su única demanda, que regresen vivos. Con uno, Michelle Mejía nos informa. Ha pasado una semana y no hay pistas de ellos. Sus familiares aseguran que las acciones del Estado de Guerrero para localizarlos no son contundentes. Por ello, decidieron solicitar la intervención del gobierno federal. Este viernes, acudieron a la Secretaría de Gobernación. Salieron con el compromiso de las autoridades para agilizar la búsqueda de los 43 jóvenes. El compromiso es la coadyuvancia. Van a empezar ellos de inmediato a operar, van a reunirse con sus áreas estratégicas para diseñar la búsqueda. El 26 de septiembre pasado, 56 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron. A una semana de estos hechos, 13 alumnos ya se encuentran en sus hogares. Sin embargo, 43 no han sido localizados. Hoy, familiares de los jóvenes proporcionaron a las autoridades datos e hicieron evidentes sus sospechas respecto a la participación de la policía municipal. Que obligan a esos policías, supuestamente que están detenidos en Acapulco, que los obligan a decir a dónde los dejaron, porque ellos se los llevaron. Sí, no podemos echarle la culpa a otras personas y ellos saben, hay videos, hay personas que vieron a que se llevaron a los jóvenes. Familiares de los estudiantes de la normal confían en que con la participación del gobierno federal los encuentren con vida. Nosotros a ese punto no pensamos negativo, pensamos que ellos están bien y deben de estar bien y así están bien. Lo hemos dicho y lo hemos gritado el día de ayer en la marcha. Se los llevaron vivos y vivos los periodos. Sin fijar fecha, acordaron otra reunión para revisar los avances en el caso. Con uno, Michel Mejía. Bueno, y mire, por eso le adelantaba que en Guerrero la situación está caliente, está que arde. Y es que precisamente allá en Chilpancingo, la capital del estado, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, precisamente, tomaron dos radiodifusoras alrededor del mediodía. Entraron con los rostros cubiertos a las instalaciones de Capital Máxima y ABC Radio. Ahí emitieron un mensaje sobre sus compañeros muertos y desaparecidos. Al terminar, permitieron que continuara la programación en ambas estaciones. Pero mientras eso ocurría, un grupo de al menos 200 alumnos tomó la caseta de cobro de la autopista del Sol, a la altura del poblado de Palo Blanco. Estas imágenes son precisamente de la toma de las dos estaciones de radio que ya le adelantaba yo. Bueno, después permitieron ahí, justamente, en este paso vehicular, el paso libre a los automovilistas sin pagar la cuota. Pero eso sí, les pidieron una cooperación, como dicen, voluntariamente a fuerza. Y les entregaron volantes informativos. Después de dos horas, se retiraron. A ocho días de la desaparición de nuestros 43 compañeros detenidos, desaparecidos en la ciudad de Iguala, no se ha tenido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Que como normal de Ayotzinapa, exigimos al gobierno del estado de Guerrero a que nos dé una respuesta del paradero de nuestros 43 compañeros. Esto del lado de los afectados, del lado oficial, del lado del gobierno, la búsqueda de los 43 normalistas continuó y ahora obtuvo refuerzos. A la labor se sumaron empleados del gobierno del estado de Guerrero. Con uno, Bernardo Torres, corresponsal en Chilpancingo, informa. Trabajadores del gobierno del estado de Guerrero recorren casa por casa tres municipios de la zona norte solicitando información sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, a los funcionarios de primer nivel y trabajadores de confianza apoyan en esta labor a las corporaciones policíacas. Los trabajadores portan playeras con la leyenda hasta encontrarlos, reparten volantes, pegan carteles con las fotografías de los desaparecidos y solicitan información a los habitantes casa por casa. También se han distribuido en plazas y mercados. Ayer recorrieron el municipio de Iguala. Hoy la búsqueda se extendió a municipios aledaños. Se han sumado el día de ayer mil ochocientos servidores públicos. El día de hoy, estos servidores se encuentran desarrollando estas labores en los municipios de Huizuco y de Tepecuacuilco. Se han cumplido ocho días de los lamentables hechos que enlutaron a la normal rural de Ayotzinapa, pero de los estudiantes desaparecidos nada se sabe. Con uno, Bernardo Torres. ¡Gracias!